¿Te gustaría conocer los mejores consejos para tener un césped artificial perfecto? Si es así, presta atención al siguiente vídeo y suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros contenidos que seguro que te resultarán muy interesantes. Bienvenidos al patio de RealTour. Pues bien, el primer consejo para lucir un césped perfecto será ponerte en manos de profesionales para recibir un adecuado asesoramiento a la hora de elegir el modelo idóneo y realizar una correcta instalación de tu césped artificial. Una vez instalado el césped, recuerda limpiar los restos de suciedad u hojas secas que pudieran caer en la superficie y mojarlo ocasionalmente para quitar el polvo. Estos restos se filtrarán fácilmente por las perforaciones gracias al backing de buena calidad de RealTour. Realiza el sencillo mantenimiento del césped artificial cepillándolo de vez en cuando para elevar las fibras que puedan decaer con el tiempo y el uso. De esta forma lucirá perfecto como el primer día. Evita las pisadas con zapatos sucios o lodos y estate atento de no pesar tu césped con chicles ni vidrios en las suelas. Y no utilices objetos calientes, cigarrillos ni fuegos artificiales en estas superficies sintéticas. Aunque todos los modelos de césped artificial de RealTour son ignífugos, si entran en contacto con el fuego podrían derretirse. En el caso de nieve o hielo, aspíralo con un soplador sin barrer el césped artificial. Tampoco recomendamos usar las máquinas quitanieves para conservar mejor las fibras, porque se pueden destruir con la acción mecánica de estos elementos. Para mantener tu césped artificial desinfectado y libre de malos olores, te recomendamos utilizar de tanto en tanto nuestro limpiador enzimático RealSmed. También puedes añadir relleno de arena de sílice cada dos años aproximadamente para mantener la firmeza y estabilidad de tu césped artificial. Por último, no es aconsejable poner objetos extremadamente pesados encima de césped artificial, como piscinas desmontables o aparcar coches sobre él, ya que el peso excesivo hará que sus fibras se aplasten y con el tiempo puedan llegar a dañarse. Espero que se haya solucionado vuestra duda y desde RealTour quedamos a vuestra disposición para seguir ofreciendo el mejor asesoramiento en césped artificial. Si deseas ampliar información tienes nuestra web www.realtours.com y nuestro blog a tu disposición. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte futuros consejos y recomendaciones. Nos vemos muy pronto en el patio de RealTour.